Y una cosa digo que te voy a preguntar, a ver si sabés, eh. Yo quiero saber si supiste algo. Cuando tienes el teléfono en la mano, temblar, Ricardo. Temblar, temblar ese teléfono. Yo quiero ver si te reís o te quedás callado. Después del partido, un jugador le recriminó a Caballero la jugada del gol. Y otro saltó a defenderlo para que no lo manden en cana. Y como le contestó mal, se fueron a la mano. Bueno, ¿lo sabés eso o no? Un histórico con uno nuevo. No, no lo sé, no lo sé. ¿No lo sabés? Bueno. ¿Vos querés contarlo, Ricardo? No, 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 no. Bueno, ya lo contó. Ya está, ya lo contó. Ya está. Como que le dijo, no lo mandes en cana. Te cuento algo. Y él te le dijo, ¿qué? Y dijo, callate. Viste como te dice alguno. Callate, neno, pendejo. ¿El que me dio con el histórico? Ah, Caballero. Sí. Y el otro pijo, va, lo basta. Y el nuevo gol salió. El otro pijo, va, ya está, no nos manden en cana. Y después cuando te dicen, ¿qué te pasa? Encerrada, es que allá te dicen así. Bumba. Se terminó todo mal. Pero bueno, si no pasó nada, es bárbaro. No es lo que me dijo una amiga. Diego está todo el día ahí con la concentración. No es lo que me dijo una amiga. ¿Esto es saludable lo que pasó o no? No, no. Según el audio de Simeone, era saludable. No, no. Que escuchamos todos. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo creo que...